En virtud de la autoridad que me confiere en la Constitución y las leyes de Puerto Rico, proclamo del 25 al 29 de enero de 2016, Semana del Empresario Minoritario. Un factor, un potencial importante que tiene Cuba, que es muy valorado para cualquier plaza de negocio, es cosa de altos índices de desarrollo humano y fuerza de trabajo altamente calificada. Todo lo que tenga que ver con asistencia humanitaria, lo que genere ingreso para los comercios en el país de Cuba y todo lo que ayude al sustento de las viviendas de los cubanos es permitido. Pero es importante poder conocer si tengo capacidades de poder traducir o trasladar mi producto o servicio en el país de México. En términos absolutos, el mayor accionista es Estados Unidos, con 30%, lo cual le da a Estados Unidos un rol portagónico en la toma de ciertas decisiones de gobernanza. Cada vez que vengo a Puerto Rico y veo la belleza de Puerto Rico, no solamente la isla, sino la gente, que me duele, y sé que muy pronto, cuando regrese, voy a ver un cambio extraordinario. Porque para mí, yo sé que estamos en un punto de renovación y un punto de reinvención y un punto donde, de aquí, supongo que para algo mucho mejor. Gracias. 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 Gracias.